En busca del antiguo país de He Luo, el sitio de Shuang Huai Shu. El sitio de Shuang Huai Shu, también llamado el antiguo país de He Luo, se encuentra en la aldea de He Luo, ciudad de Gong Yi, provincia de Henan. Está considerado como el embrión de la civilización china temprana. Una talla de colmillo de un gusano de seda desenterrada en este lugar ha atraído la atención mundial. Esta escultura hecha con colmillo de jabalí tiene la forma muy similar a la del gusano de seda doméstico moderno. Con la protuberancia de su espalda y la cabeza y la cola levantadas, el gusano parece estar a punto de producir seda o lo está haciendo. Constituye la obra de arte más antigua sobre los gusados de seda encontrada hasta ahora en China. Los restos agrícolas y la talla de colmillo de un gusano produciendo seda descubiertos por los arqueólogos en el sitio de Shuang Huai Shu, junto con otros objetos reales relacionados con la agricultura y la producción de la seda, demuestran plenamente que China no solo es el sitio donde se originó la producción de la seda, sino también el lugar donde se criaron por primera vez los gusanos de seda domésticos. Además, el descubrimiento de grandes grupos de asentamientos representados por el sitio de Shuang Huai Shu ha complementado materiales vitales para el periodo clave y la región esencial del origen de la civilización china, lo cual ha demostrado que la civilización de la cultura de Yang Shao en su periodo mediano y final centrada en el sitio de Shuang Huai Shu de hace aproximadamente 5.300 años es la raíz de la cultura de Río Amarillo y el alma de la civilización Huaxia.